Esto es Tres Grupero, Televisa Californias. Yo soy Félix Castillo. En Tres Grupero presentamos Fuerza Régida y Marca MP, Tu Ventana. Y sale a tu ventana, porque hoy vengo a cantarte, quizá el que no quisiera, subir a despertarte, como solamente yo no sé, como justamente lo hice ayer. Y sale a tu ventana, ven y mírame a la cara, y niégame de frente, que me amas y lo callas, basta ya de tanta timidez, si tú me quieres solo bésame otra vez. Chiquitita, vámonos. Yo soy Félix Castillo y esto es Tres Grupero, Televisa Californias.